La naturaleza no es la misma cuando se observa, toca y explora. Por eso en San Juan Zacatepeque se creó un espacio para que el contacto con ella no sea solo producto de la imaginación, sino un recuerdo y una experiencia. El Parque Ecológico Senderos de Alush es un parque que se diseñó para caminamientos, para hacer caminamientos en sus senderos y a la vez para poder tener un área de distracción para cualquier visitante que quiera llegar hacia el parque. Ubicado en el kilómetro 26 de la carretera interamericana, este lugar ofrece un amplio espacio para que los visitantes se recreen y puedan disfrutar de un contacto directo con la naturaleza. El parque tiene una extensión de 84 manzanas. Dentro del parque encontramos juegos para adultos, como juegos extremos, juegos para niños, churrasqueras para poder hacer picnic, luego tenemos puentes de hamaca. Senderos es parte del Área Protegida Cordillera de Alush, un espacio administrado en conjunto por el CONAP y la Municipalidad de San Lucas, creado para conservar al pulmón natural más importante para la ciudad de Guatemala. Conformado por áreas recreativas, así como espacios destinados para el aprendizaje, este lugar es visitado por familias que desean descansar, así como grupos estudiantiles que llegan a través de visitas dirigidas. En esta área de senderos interpretativos son más que todo dedicadas a los colegios y a las escuelas públicas que vienen a conocer la flora y la fauna que el parque les presenta. Uno de los mayores atractivos del parque es su mirador, donde se observa la ciudad de Guatemala y el lago de Amatitlán, además de los puentes colgantes y juegos extremos que llenan de adrenalina a los visitantes. Tenemos un promedio aproximado de unas 200 mil personas que llegan anualmente. Esto representa un ingreso hacia la Municipalidad de San Lucas para poder con esto sufragar los gastos que el parque tiene. Para los amantes del conocimiento, se crearon helechos que representan los diferentes tipos de flora que posee la cordillera, adornados con mensajes ecologistas que buscan crear conciencia. Pueden venir a llenar los pulmones de aire puro, a caminar, a ver esta belleza de parque y el costo relativamente es muy barato. Cientos de metros que albergan el mayor tesoro que posee la ciudad, presentados de una forma accesible y con un concepto familiar, constituyen este parque que nos recuerda lo importante de conservar y atesorar la naturaleza.